Pero de que le sirve si no tienes libertad Cada país es bonito Muy bien Mamma mia Se tenia que decir y se dijo Empezamos en 3, 2, 1 y Que onda carnales La delfina Y hoy a que vamos a reaccionar A coger Porque hoy vamos a reaccionar Al país Que te acoge Vamos a verlo Es que hemos leído eso de acoger El país que los acoge El país que los acoge Bueno en definitiva es la tiradera Vamos a reaccionar Es una nueva tiradera De SIEC Que ya vimos la tiradera De SIEC A Yaritza Que fue el que Bueno vimos la tiradera Y luego vimos todo el contexto En verdad Así que vamos a ver La tiradera que le hace A un venezolano Que se mete con México Corten Hola Hola ¿Sí? Hola Hola ¿Qué tal? Soy Richard Es que mira El otro teléfono me quedó A su material Y se me ha apagado Ah vale Nada No le he podido ni llamar a Jesús Porque en este teléfono No tengo No tengo el teléfono de Jesús Ni Este es el teléfono del trabajo ¿Vale? Vale No te preocupes Entonces A ver Te comento Bueno Si dices que has hablado con Jesús Ya está Sí, sí Pero Me fijo de ti De que Él dice que vale ¿Me entiendes? Sí De hecho me lo ha comentado él Pero Hemos ido a la SEAT Y claro No sabían muy bien Con quién tenían que Claro 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 Que no Tendrías que haberme llamado a mí Y te hubiera dicho Con quién tenías que Claro Pero como te hemos Te he llamado Y no me lo cogía Y digo Ah pues mañana No pasa nada No te preocupes Exactamente No te digo que eso Me ha quedado sin batería Hija Sí Por eso Me pone humedad en el cargador Y no me deja descargarlo ¿Vale? Vale No Fatal Entonces claro Tengo este que es el del trabajo Entonces A ver Yo he quedado con la señora Y me ha preguntado ¿A qué hora le voy a recoger? Vale Digo ¿Se puede hoy? Dice ¿A qué hora? Y ya le he dicho Digo Bueno Digo Espérese ahí Y le digo Y pues mejor mañana Mañana a las 4 ¿Mañana a las 4 de la tarde? Sí Perfecto Vale Pues la hacemos No me acuerdo de tu nombre Perdóname Karen No me acuerdo de eso Perdona Pues ya está Por si te parece Karen ¿De dónde has ven los de los 100 euros? Y ya está Ahí lo que dais ¿Vale? No, no Primero Primero tengo que ir a verlo Y una vez lo vea En 90 Y si no ya lo hablaremos allí Que primero quiero ver el coche No te preocupes ¿Vale? No pasa nada Yo estaré igual con 90 Vale Richard Vale Que te voy a decir otra cosa Eh Yo no sé lo que te voy a decir Eh No Vale Vale De acuerdo Te digo Te digo que mañana a las 4 ¿Verdad? Sí Richard Vale De acuerdo Vale De acuerdo Hasta luego Redondeamos 100 euros Nada 90 Ahí dice Bueno Da igual 90 que tiene El anillo Ay Richard Te quiero sacar 10 de brillo más 90 euros Eres el coche Y te digo 100 euros y para ti Venga redondeamos No, no, no No me ha acelerado Richard ¿No? 90 y ahora lo veré mañana Y dice Bueno Vamos que más da 90 que 100 No me ha acelerado Bueno Seguimos La delfina Tiene sus negocios turbios Ya sabes La droga Siempre hay que estar atento Al negocio Bueno Ahora en serio El país que los acoge Tiradera a un venezolano De SIEC Estamos suscritos Vamos a dejar un buen like Y vamos a disfrutar Les voy a decir algo A todos esos mexicanos Que creen Que de repente Son más arrechos Que nosotros No, no Escúchame Ustedes son buenos Es pasando droga Ahí es donde son buenos Ustedes Y en cosas ilegales Pero si nos vamos De historias atrás Tenemos más historias Que ustedes Tenemos más historias ¿Entiendes? Tenemos al libertador Ya solamente con nombrar Que al libertador Le gana a todos los héroes mexicanos Pancho Villa Y su historia Que estaba como loco Y no me acuerdo de más Porque es que nadie sabe más Pero si tú pones Sabe face to face A México Con Venezuela No tiene ningún tipo de chance Tenemos petróleo Ustedes no tienen Tenemos uranio Ustedes no tienen Tenemos gas Ustedes no tienen Estamos dañados por el gobierno Pero que dice Que dice Que dice Que dice Que dice Que dice ¿Dónde vive este hombre? Que dice ¿Dónde vive este hombre? Donde es que está diciendo Es que está diciendo Todo mentiras O sea Que encima está diciendo Todo mentiras Primera En cuanto a la historia Ya se sabe que los aztecas Y de hecho La pirámide del sol Y de la luna Fueron una de las civilizaciones Que no se sabe Quién fue Concretamente Más antiguas Es decir Y se muestra Que tenían indicios De inteligencia Y de civilización Sin saber ni quiénes son O sea No eran los aztecas Ni los mayas No, no Es que no saben Ni quiénes son Segundo México está lleno De petróleo De gas De hecho Es uno de los países Con mayor recursos naturales De hecho Por eso se habla De tanto Que va a ser una potencia De aquí unos años Porque puede gestionar Muy bien Esos recursos Tercero Venezuela Yo lo siento mucho Por los venezolanos Porque sé que Este señor No representa a los venezolanos Pero Venezuela Se hunde O sea se está hundiendo La miseria Literalmente Para subir al bus Necesitabas un fajo Así de billetes Los billetes de Venezuela Estaban blancos Porque costaba más El tinte del billete Que el propio valor Del billete Madre mía O sea Me estás compagando Esos billetes Que están prácticamente blancos Con unos billetes De México Que son espectaculares Y uno de los más bonitos De hecho Están reconocidos así Con el premio De billete más bonito O sea Ha hecho tanta Una tira de sandeces Y tonterías Este señor Sí la verdad No tiene nada más que añadir ¿No el delfino? No, no Te has quedado a gusto Y no quiero añadir nada más Porque el delfino Ha descrito a la perfección Es que no sé qué dice Además vamos a ver Qué más añade ¿Sabes? Porque Sí, sí Porque no para Haz de la historia de México Que es una larga historia Ha dicho tres segundos Y dice Y no digo más Porque nadie sabe más No, no ¿Sabes tú? ¿No sabes tú? Pero bueno Impresionante No tiene ningún tipo de chance Tenemos petróleo Ustedes no tienen Tenemos uranio Ustedes no tienen Tenemos gas Ustedes no tienen Estamos dañados por el gobierno Pero a nivel de No tiene ningún tipo de chance Contra nosotros A nivel de dinero México no va a tener más dinero Que Venezuela Nada Hay algunas versiones De personas que dicen Pues los venezolanos No quieren trabajar Y hay quienes dicen Que Que no saben trabajar Porque han vivido Prácticamente Una o dos generaciones Con los apoyos Bueno, antes que todo Carnalito Ya con ¿Qué pasa? Siento pararlo Antes de que empiece Pero Tú me vas a abrir la foto El supermercado vacío El supermercado vacío O sea Evidentemente aquí estamos En el sentido de tiradera ¿Vale? No es una situación graciosa Pero No, pero En ese contexto A ver Ya comiste Ya ven que ahorita La situación por allá Es muy triste Ya ven que dicen Que con hambre Hasta se delira Bueno, ya comprobamos Que en este caso Se mira Vamos aclarando Algunos puntos Que comentas Esto va pa' largo Porque mejor no te sientas Querías tener fama Y andar de mitotero Diciendo que Venezuela No supera en dinero Diciendo que México No es un país petrolero Lo único bueno Que tenía Venezuela Pues está en tu barrio ¿No? Es fina Yo siempre voy por allí No, es cierto Si yo vivo aquí Cuatro casas más para adelante Tenemos zapatillas colgando Si, si, pero todo lleno de zapatillas Yo digo Yo que sepa Si cuando lo vi por primera vez Dije Uy ¿Eso por qué lo han puesto? ¿Por qué se venderán zapatos? Si O arreglarán zapatos Luego ya descubrí el por qué Y pensé Cómo los han lanzado así Si, yo también me lo pregunto muchas veces Porque hay algunos Que están muy altos Si, si Pero muy altos Que México no es un país petrolero Lo único bueno que tenía Venezuela Es cancerbero Y ya no está Carnal, eso es muy duro Fue a Venezuela con tenis Creían que era del futuro No hablemos de quién tiene más en economía Porque gana el país Que tiene tres comidas al día Si tienen tanto dinero Y petróleo en su nación Porque millones de venezolanos Buscan migración Lo peor del caso Es que México les tiende la mano Y después tiran cagada Estando del lado americano Ya ven como si es necesaria La historia en la escuela Después piensan que México Es menos que Venezuela Dice que el mexicano Es asesino y lo resalta Pero hablando de homicidios En Venezuela es más alta Que Venezuela es mejor que México Ni en tus sueños Ahorita estamos Abajito de los brasileños Cruzan por México Pa' llegar al gabacho Les damos la mano Y después nos la muerten regacho Perdón Venezuela Por las palabras que arroje Pero que mal pedo Hablar mal del país Que los acoge Dices que venezolante México es mejor Pero los números Demuestran otra realidad Dices que venezuela Tiene su libertador Pero de que le sirve Si no tienes libertad Cada país es bonito Muy bien Mamma mía Se tenía que decir Y se dijo Di que sí Mamma mía Porque ese tío Yo no sé dónde Dónde se creía que vive Uff Que barbaridad Que barbaridad Estribillo Digo a ver cómo Cierra Estribillo Me estaba pareciendo Un buen Estribillo Pero pues bien Sin más Oye y el ritmito Pero cuando acaba Con esa frase Te estáis del libertador Pero ¿A qué le sirve Si no tienes libertad? No Te la sacaste O sea Tengo aquí la verga Un buen Estribillo No para, no para, no para. Este hombre antes era panadero porque me dio unas barras que arroja, eh. Retraemos el patriotismo bien arraigado. Bajen la división, ocupamos unirnos. Todos somos latinos, ya basta de dividirnos. Bajenle a la división, ocupamos unirnos. Todos somos latinos, ya basta de dividirnos. Cruzan por México pa' llegar al gabacho. Le damos la mano y después nos la muerden regacho. Perdón Venezuela por las palabras que arroje, pero qué mal pedo hablar mal del país que los acoge. Dices que Venezuela ante México es mejor, pero los números demuestran otra realidad. Dices que Venezuela tiene su libertador, pero de qué les sirve si no tienen libertad. Cruzan por México pa' llegar al gabacho. Le damos la mano y después nos la muerden regacho. Perdón Venezuela por las palabras que arroje, pero qué mal pedo hablar mal del país que los acoge. Dices que Venezuela ante México es mejor, pero los números demuestran otra realidad. Dices que Venezuela tiene su libertador, pero de qué les sirve si no tienen libertad. A ver. Dices que Venezuela tiene su libertad. Cruzan por México pa' llegar al gabacho. Le damos la mano y después nos la muerden regalo. Pero de qué les sirve si no tienen libertad. Hace A, A, B, B, y luego A, B, A, B. Y eso le da mucha potencia a la última rima, que es como no tienen libertad. Le he acabado con A, B, A, B. O sea, el delfín estaba fijando en las rimas, ¿no? De A, B, B, A. Sí, poco la estructura. Y el delfín estaba fijándose. ¿Por qué todos los raperos tienen que agarrarse la minga mientras rapean? Yo pensaba, digo, ¿qué os da, no sé, más habilidad mental? ¿O pensáis más rápido? ¿Por qué? Fíjate. Mira, para atrás, para atrás. Mira. Lleva un ratito ya, ¿eh? Otro ratito. ¿Vale? O sea, aquí a partir de... Le gusta el petting, ¿no? Siek. Y tú me estabas mirando A, B, B, A. Al final no sabe ni lo que es el petting. Y la delfín... No. Y bueno, el petting suena un poco ahí, ¿no? A refregarse. Sí, muy bien. Ahí está puesta la delfina, ¿eh? Bueno, la cuestión que... ¿Por qué se agarráis la minga? Que yo qué sé. Yo no soy rapero y no me agarro la minga tampoco. Aquí lo entiendo. Se está sacando completamente la... Pero sabes... Vale. O sea, entiendes que es algo muy... Cuando estés muy motivados y es como... Sí, es como... Toma. Toma, toma. Toma, toma. Corre, pero ¿de qué le sirve si no tienes libertad? Nada, esto es espectacular, ¿eh? Aquí ya se ha acabado. Siek, el país que los acoge. Se llama la canción. Evidentemente hemos pillado el albur de los acoge. De hecho, lo hacemos mucho en el canal nosotros. Sí. Lo de acoge... Digo, lo de acoge. No, porque os acogemos a todos. Porque os amamos delfines. Así que muchísimas gracias por habernos recomendado este videíto. Me ha parecido... Me ha gustado más que la de Yaritza, sinceramente. También es verdad, porque en Yaritza estábamos un poco perdidos. Eso fue fallo nuestro. Pero es que nos dijeron, pensad que nosotros nos recomendaban un vídeo y lo reaccionamos. Y muchas veces no sabíamos que teníamos que ver un contexto previo a ese vídeo. Y muchas veces si te pones a investigar el contexto, al final te acabas reaccionando a la mayoría de vídeos que no queremos reaccionar. Exacto. Y este vídeo me ha encantado. Pero mira, mi ojo le ha entrado la alergia del fin. Sí que está... Tiene alergia. Está peor que el venezolano ahora, ¿eh? Sí, está peor. Está como el otro ojo del venezolano. Mira, mira, qué rojo. Así que... Así está el otro ojo del venezolano, que no está en la cara. Así que tienen que darle un buen like. Suscribirse si no lo están. No discutan ni latinos ni... Al fin y al cabo es muy bonito hablar el mismo idioma, que es algo que no se valora. Pero es verdad. O sea, que nos entendamos ya es increíble. Porque hablar con los bingos se nos complica un poquito a veces. Y anda que ya con los chinos. Y con los chinos pues ya están en otra liga. Y ahora sí que sí. Hasta pronto de cine extraño, guapo. Y recomienden más cositas por comentarios, por Instagram o por donde ustedes quieran. Os queremos, guapo.